Y si quieres tener una sonrisa hermosa, radiante, pero sobre todo que tú sientas que tienes una sonrisa sana y bien cuidada, encomidiéndote a las manos profesionales de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Ven, colócate en este momento tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor, en menos de una hora, por tan solo 385 dólares. El tornillo está ahí en Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Además de implantes tenemos ortodoncia, blancamiento y mucho más con el 788-1264, Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Y a ti que quieres cumplir tu sueño de ser actor de cine o televisión o de ser comunicador, la Escuela Internacional de Arte Escénico te capacita profesionalmente. Llama ahora mismo 6427, es el número de teléfono que te puede abrir las puertas al éxito que está ahí en la Escuela Internacional de Arte Escénico con un curso que espera por ti. Nosotros continuamos con más en este momento, aquí en De Extremo a Extremo Paso con una compañera, la cual quiero decir en este momento públicamente, no, esto de esta buena le corresponde decirlo a Michael, a los muchachos, pero a mí me corresponde decir que la aprecio y la respeto, y ella se lo ha ganado por demás. Violeta Ramírez. Muchísimas gracias Jenny, tú sabes que también lo mismo digo de ti y de todas las personas con las que he tenido que compartir aquí en De Extremo a Extremo. Bueno, vamos a ver a continuación que fue realizado ayer un encuentro con la prensa para dar a conocer los detalles de este evento, esperado por muchos, pero sobre todo por los amantes del buen cine, el Festival de Cine Global. Vamos a ver lo que se dijo ayer. Más de 70 largometrajes de ficción, cortometrajes y documentales están confirmados para la sexta edición del Festival de Cine Global Dominicano, que este año se celebra entre el 14 y el 21 de noviembre. Tendrá una dedicación especial a Alemania y dará inicio a las proyecciones con la película Philly Brown. La cita del año con el Cine Mundial en la República Dominicana tendrá lugar en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Capcana, Nagua y Puerto Príncipe. La dedicatoria de este año a Alemania permitirá al público conocer la calidad del cine germano de manera especial. Los involucrados agradecieron de manera especial al grupo Telemicro por el apoyo. La participación de Telemicro es el canal oficial del festival, incluyendo todas las emisoras de radio y los canales 515 y Telemicro Internacional, ya se han consolidado con los... aparte de que son el canal oficial, son uno de los patrocinadores número uno de nosotros, y realmente el festival este año está dedicado no solamente a Alemania, sino al público dominicano y a cada uno de los participantes dentro del festival. El Teatro Nacional de Santo Domingo será el escenario del acto inaugural, con el despliegue de la alfombra dorada la noche del miércoles 14 de noviembre, con el desfile de estrellas internacionales y nacionales invitadas. Posteriormente, a la noche del jueves 15 de noviembre, se celebrarán galas en los escenarios de Santiago, Puerto Plata y Nagua, también con la participación de artistas invitados para el festival. En Puerto Príncipe y Capcana habrá proyecciones el viernes 16 y sábado 17. Durante el festival serán proyectados los 11 finalistas del cuarto concurso de cortometrajes dominicanos. Bueno, ya casi me despido, pero antes tengo que recordarles a mis amigas televidentes que visiten la tienda Sandra, donde vestir a la moda cuesta menos la tienda que tiene la ropa que Lorenzo ama. Ellas se encuentran ubicadas en Megacentro, entrando por el pasillo Caribe, y también en la avenida Venezuela número 80 ponemos a su disposición sus números de contacto para cualquier inquietud, 809-699-2338. También, como siempre, recomendarles las fajas y jeans Salomé a la hora de entallar la figura, corregir la postura o por cualquier necesidad que usted sienta que necesite una faja, las fajas Salomé son la mejor opción. Ahora sí, hasta las 4 de la tarde me despido de todos ustedes, invitándoles a que se mantengan en sintonía. ¡Gracias! 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 646-464-9301 Organizan Mariachi y Sandy Productions Lo Moreno Feo Ferny Record presenta Gira in USA Manny Giovanni 2012 Manny Giovanni el dueño del swing En Estados Unidos Desde el 22 de octubre Separa tu fecha ya ¿Dónde estás? Que pueda haber pasaje Comprovin Music Entertainment Al 646-286-8674 Y en República Dominicana 809-295-4940 Y al 809-762-7459 Con Amaury Promotion Manny Giovanni Poniéndole swing A Estados Unidos En pantalla para la luz Everybody make noise right now Este viernes 19 de octubre Ahí está La propuesta de Faro Lounge Presenta a Renova Además Música con DJ Josh Música con Anthony Ray Es la propuesta de Faro Lounge El viernes 19 de octubre El ambiente se torna siempre festivo En Faro Lounge El sábado 20 Ahí está Alex Sensation Una mega estrella de New York Amigo mío Alex Sensation En Faro Lounge Y una caterva de cosas buenas En un ambiente distinto El jubile El jubile de Queens New York A bailar con el zafiro Que está subiendo Que está impactando Que está gustando Como en sus mejores tiempos Diamante azul Jueves 18 de octubre El jubile de Queens New York Las botellas a 80 Música con DJ Chris Las damas entran gratis Antes de las 12 El zafiro atacando de nuevo Sabana Lounge presenta Este mismo viernes 26 El pari urbano más duro Totalmente en vivo Llegan los Pepe Damas gratis Y servicios de botellas A 100 dólares Hasta las 12 Y el sábado 27 Pari de Halloween Donde tendremos 3 premios Para los disfraces Más originales En las mezclas DJ Willy Y DJ Latin Flow Y de la mega 97.9 DJ Jumping J Ya lo sabes Este viernes 26 Los Pepe Y el sábado 27 Gran pari de Halloween Información 718620 7100 Sabana Lounge 1460 Web Chester En el Bronx Bueno en pantalla Tengo euforia Euforia presenta Sus martes calientes Todo New York lo quiere disfrutar De los martes calientes El Bronx quiere disfrutar De los martes calientes de euforia Con Tony Medina Y sus bellas chicas Increíble Las botellas a 40 Sabroso La super ponchera de cerveza 15 por 15 Además euforia presenta Este jueves 18 de octubre A Urbanda Con botellas a 50 Información adicional en pantalla Euforia sigue Euforia tiene Euforia sube Atención Puerto Rico La señal de Telemicro Internacional Está disponible En el sistema de cable Claro TV Puerto Rico En el canal 762 Cubriendo toda la isla Si quieres anunciarte con nosotros En los Estados Unidos Comunícate al 347-692-6887 Y el 917-297-6601 Un objetivo Un plan Una misión Efecto Brush TV Tienes una cita con el primer programa de estética Y real cambio radical De la televisión dominicana Un programa impactante Donde hacemos realidad tus sueños Transformando en belleza y armonía Cada parte de tu cuerpo Ya lo sabes El arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV El país vibra con el poder del grupo Telemicro y sus emisoras Con la señal más clara y un alcance perfecto Cubrimos de música e información Todo el territorio nacional El norte, sur, este y oeste de la isla Se extrevesen con las ondas de primera FM 88.1 Y qué buena Y qué buena 103.9 San Juan de la Maguana Y qué buena Santiago y todo el Cibao 105.5 Independencia FM 93.3 La calle 96.3 Mortal FM 104.9 Y más de 80 emisoras Porque nos gusta estar cerca de ti Las emisoras del grupo Telemicro te acompañan Donde quiera que te encuentres Definitivamente Las tardes nos pertenecen Conducido por un equipo de profesionales Que hacen que sea el número uno Del mediodía Tretenimiento Deportes Noticias Farándula Y las mejores agrupaciones Nacionales e internacionales Conducido por un equipo de profesionales Que hacen que sea el número uno Del mediodía Y para que estés bien informado De todo lo que acontece a nivel mundial Violeta Ramírez te trae Todos los chismes de tus artistas favoritos Nacional e internacional En la primera revista farandulera Agenda VIP De lunes a viernes a las 4 de la tarde A las 5 de la tarde Seguimos informándote de todo lo que pasa en el diario vivir De nuestro país y el mundo Con A Diario Entrevistas, reportajes, deportes, noticias, salud y mucho más Con el periodista Cristian Jiménez A las 6 te presentamos Noticias Telemicro Primera emisión Una forma diferente de decir las noticias Un compromiso con la objetividad Y la responsabilidad Con nuestras presentadoras Rafelina Bisonó Y Annie Tejada Definitivamente Las tardes son de Telemicro Internacional Rafelina Bisonó Rosario Cuando nacen amores No hay nada en la vida Que sea más bonito Te sientes querido Te pasan los días Volando bajito Amar es tan lindo Cuando nacen amores Te pones lluñito Y hasta te comportas Como un muchachito Como quien se añera Que amor no ha tenido Amar es tan lindo Cuando tú te enamoras Te pasan las horas Te pasan las horas Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros En esto que es de extremo a extremo Antes de darle mis recomendaciones generales Quiero felicitar de manera muy especial al general Brown Nuevo director de Ameda Autoridad Metropolitana de Transporte De verdad que muchísimas felicidades El presidente lo designó en el día de ayer Es un hombre intachable Con una carrera súper honorable Dentro de la policía nacional